Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Música Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Amén. Amén. El Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí, está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando. Está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando. Él está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Él está pasando, está sanando. Él está pasando. Él está pasando, está sanando. Él está pasando. Él está pasando. Él está pasando. Él está pasando. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Él está pasando, está sanando. Él está pasando, está sanando. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, santo, santo Si santo eres tú Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Sumérgeme, Señor. ¡Sumérgeme, Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Senhor. Espírito Santo. Nesse sentido. Canto. Ta amistad. Tu amistad. Enruga-me. Janto. Mostra-me. El camino. De la felicidad. Mi corazón. Es como olas del mar Solo la voz de Jesús Las puede calmar Espíritu Santo Haz de mí un altar Donde mi Salvador Tenga placer de habitar Espíritu Santo Haz de mí un altar Y si en este me canto Me ves reír o llorar Es porque yo te amo Más y más Espíritu Santo Haz de mí un altar Y si en este me canto Me ves reír o llorar Es porque tengo paz Mi corazón Es como olas del mar Solo la voz de Jesús Las puede calmar Espíritu Santo Haz de mí un altar Donde mi Salvador Tenga placer de habitar Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí un altar Y si en este me canto Me ves reír o llorar Me ves reír o llorar Es porque yo te amo Es porque yo te amo Espíritu Santo Améns 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 Escucha-me, pues tengo tanto que hablar Por toda mi vida yo te busqué Y solo aquí te pude encontrar Son tantos los problemas que ya pasé Que yo ni sé por donde puedo comenzar Perdona-me las veces que te entristeci Estenda-me la mano y ayuda-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que puedas amar Y es por eso mi Señor que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie a quien puedas amar Y es por eso mi Señor que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Son tantos los problemas que ya pasé Que yo no sé por donde puedo comenzar Perdona-me las veces que te entristeci Estenda-me la mano y ayuda-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que puedas amar Y es por eso mi Señor que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Yo no tengo a nadie que puedas amar Escucha-me, responde-me y salva-me Escucha-me, responde-me y salva-me Escucha-me y salva-me Escucha-me y salva-me 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 Gracias por ver el video. 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 Su misericordia a mí me marcó. Gracias por ver el video. Yo venceré. 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 Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Espírit Dios mío descansa, inmediatamente su Espíritu comienza a fluir, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón, trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo Señor, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón, bienvenido Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo, ven a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo, brindaré tu gloria y majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo, ven a este lugar. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí, con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí, con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido a cambiar mi corazón, trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido a cambiar mi corazón, bienvenido a cambiar mi corazón, fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús, contigo mi camino es difícil Me exiges abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús, no, no puedo abandonarte Jesús, en mí penetraste Jesús, en mí penetraste Mirar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús, Jesús Jesús, Jesús ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tu guías mi camino, oh, Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tu guías mi camino, oh, Señor año Y yo sé que tú me amas No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Tú me mueves Señor y en tal manera Usted me mueves mi Dios, muéveme al verte Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Te quisiera Te quisiera Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto Que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo que tu Señor Vivirás en mí Yo creo que tu Señor Vencerás en mí Yo creo que tu Señor Morarás en mí Para siempre, para siempre, para siempre Porque sé que cuidarás en mí Porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo que tú, para siempre, para siempre, para siempre Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo amar Porque tengo tanto, 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 tanto para entregar Yo creo en tu resurrección Yo creo en ti Señor Yo creo en la fuerza de tu vida Creo que donde sobra abundó el pecado Sobra abundó más tu gracia Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón Que da el ciento por uno Creo que vives en nosotros Yo creo en ti Señor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias a Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor Ni angustias Ni angustias Que Dios no la salen Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la luz No hay problema Muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña Muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta Muy negra Que Dios no me calme No hay dolor Mi angustia Que Dios no las oye Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Descabezar ¡Suscríbete al canal! Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Le puede sentir A tu lado en este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo, santo eres tú ¡Gracias! 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 Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Por amor del hombre moriste en la cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús, rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Concedeme, Señor, adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Tiene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe, Señor, mi adoración Como el mar acoge al río En un abrazo total Donde el río desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Tiene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Eres mi fuente Y mi fuerza Tiene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Para mí Para mí Viva el rey Viva jesús Y la trinidad Para mi verdad Arriba las manos Para cristo Y a su nombre Toda la gloria La tierra La tierra Y los cielos Proclaman Que él Es también Su señor La tierra Y los cielos Proclaman Que él Es también Su señor Viva el rey Viva jesús En la trinidad Pan y verdad Viva el rey Viva jesús En la trinidad Pan y verdad Jesús el cordero Sin mancha Dedicado a las cosas Del padre El hijo de Dios Encarnado En el vientre De santa María El hijo De Dios Encarnado En el vientre De santa María Viva el rey Viva jesús En la trinidad Pan y verdad Viva el rey Viva jesús En la trinidad Pan y verdad La ra 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 la La ra 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 En la trinidad Pan y verdad La ra la ra 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 La ra 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 La ra 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 Es la trinidad Pan y verdad Música Señor eres tú mi motivo, Señor eres tú mi razón, Señor eres tú mi motivo, Señor eres tú mi razón. ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad van y Verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad van y Verdad! La, 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 la ¡E la Trinidad va a libertad! La, 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 la ¡E la Trinidad va a libertad! Gracias por ver el video Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo Serías más feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Como te busco, escucharías más mi voz Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ser igual renueva me Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita 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 más necesita más más si si en algún momento de mi vida he dicho una verdad es a través de esta canción gracias 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 Jesús No hay montaña muy alta, que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra, que Dios no la calme No hay dolor ni angustia, que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas Y mi carga es más ligera, porque Tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande, que Dios no resuelva No hay montaña muy alta, que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra, que Dios no la calme No hay dolor ni angustia, que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a mí te agobian, Él las llevará Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados Que yo los haré con esta fuerza Si Él llevó las cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas, mi hermano, Él las llevará Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle